bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es teresa y vamos a iniciar tu lectura en el día de hoy pero antes vamos a canalizar un mensaje del oráculo de los ángeles de los sueños vamos a ver qué 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 mensaje te van a dejar hoy vamos a ver este oráculo te está pidiendo que te tomes un momento para encontrarte contigo mismo y descubrir la verdad sobre el problema que te atormenta antes de tomar ninguna medida no pases a la acción todavía necesitas reservar tu energía para entrar en una fase de introspección y de reflexión guarda para más adelante todos los planes y los proyectos que has programado el invierno anuncia la muerte de todo lo que ya no es necesario las hojas de los árboles caen para dejar sitio a los brotes de primavera tú también necesitas este momento de descanso para liberarte de lo viejo con esta liberación estarás permitiendo que lo nuevo florezca cuando llegue el momento los arcángeles anahel jeremiel hijo fiel están relacionados con este mensaje lo viejo está muriéndose concédete esta transición vete preparando tus planes tus ideas y tu energía para cuando llegue el momento adecuado de compartirlos trabaja a tu lado bruja sabia para transmitir sabiduría compasión y verdad disfruta recordando tu vida reflexiona sobre tu pasado para apreciar las lecciones aprendidas bueno pues este ha sido un mensaje maravilloso que han dejado los ángeles para ti en este momento así que comenzamos vamos a comenzar viendo qué energías tenemos en el trabajo y en el tema económico después vamos a ver el tema sentimental de acuerdo 9 de bastos la carta del diablo y la carta del 8 de espadas vamos a ver aquí qué está pasando mucho esfuerzo mucho trabajo mucho sacrificio y ves como que no 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 avanzamos no avanzamos por mucho que te esfuerzas no consigues el éxito no consigues prosperar no estás consiguiendo digamos el dinero que te gustaría tener entonces aquí estamos un poco como atrapados en una energía negativa con este con esta carta del diablo es como que se están preparando o que estás viviendo como algunas adversidades y que tienes algún desconocimiento de algunas cosas que están pudiendo estar pasando a tu alrededor y no te has dado cuenta entonces digamos que no estás pudiendo resolver por falta de información o también que te falte esa fuerza moral para enfrentarte a un enemigo oculto que puedes estar teniendo muy cerca de ti en tu trabajo así que esta carta desde luego nos habla de alguien que está moviendo los hilos o haciendo alguna cosa que no permite que tú consigas el éxito que quieres lograr, alguien que te tiene envidia en tu sitio de trabajo, en tu lugar de trabajo ¿y qué pasa? que esto te está manteniendo como inmovilizado, paralizado no estás actuando que a lo mejor tú piensas pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro pero no pasas a la acción, no te estás moviendo no estás digamos poniendo freno a las acciones de esta persona o porque las desconoces que también puede estar pasando porque aquí me está diciendo que esta adversidad que se está desencadenando pues es también por desconocimiento tuyo continuamos, vamos a ver tienes el 5 de oro, el 2 de espadas y tienes el 10 de espadas aquí vamos a ver, aquí nos está hablando como que va a haber algunos tenéis como un parón o va a haber un parón en cuanto al tema laboral hay una situación que se acaba, que se termina va a haber un paro laboral o se termina un contrato que no se renueva pero hay una finalización de una actividad de trabajo por lo tanto este 5 de oros lógicamente nos está hablando de que en el tema laboral pues vamos a en el tema económico, perdón vamos a estar nos vamos a resentir porque hay un paro laboral que va a repercutir lógicamente en nuestros ingresos entonces viene unos momentos complicados el 2 de espadas también nos está hablando lo mismo y el 10 de espadas nos está diciendo lo mismo que es un momento de inactividad de que la actividad que tienes ahora mismo se va a terminar se va a parar o puede que ya se haya terminado hace tiempo y te encuentras en estos momentos pues en ese momento de inactividad y el 10 de espadas nos está diciendo que es una energía de tocar fondo y de que algo se acaba algo se termina pero a veces bueno se tienen que terminar las cosas para que cosas mejores también lleguen por lo tanto no te agobes no te apures porque sí que es verdad que es un momento económico complicado 4 de copas el ermitaño y el 8 de oros el ermitaño nos habla también de que los acontecimientos vienen despacio los cambios vienen despacito porque el ermitaño es una carta lenta donde los acontecimientos no van a venir rápidos es algo que va a tardar en que tú a lo mejor vuelvas a trabajar o recuperes tu trabajo no va a ser algo de inmediato de acuerdo se va a demorar un poquito de tiempo por lo tanto que tengas insatisfacción en estos momentos y tengas desinterés por todo porque bueno estas situaciones afectan y afectan muchísimo tienes ese descontento o ese o ese malestar pero mira este 8 de oros te está diciendo que aproveches esta inactividad que si ha llegado ha llegado por algo es porque tú necesitabas hacer un parón necesitabas hacer un cambio en tu vida y aquí te dicen que aproveches el que no estás trabajando para formarte para estudiar para hacer algún curso donde tú te especialices en algo o aprendas una técnica o aprendas algo que te va a ayudar muchísimo más adelante eso es lo que te están ahora mismo hablando las cartas que hagas alguna formación que te prepares que estudies que no pierdas el tiempo que si este parón ha venido es para que a ti te permita formarte en una nueva disciplina o prepararte para una oposición algo tienes que hacer porque así te lo están marcando las cartas a futuro la carta de la fuerza la carta del 10 de oros y la carta del 4 de espadas el 4 de espadas nos habla de momento de parón de quietud de que las cosas no se van a mover de que las cosas se van a parar lo que es en el terreno laboral ¿qué pasa con esto? pues que tienes que tener esa fuerza interior para tú darle una vuelta a esta situación algunos puede que estéis recuperándoos de algún proceso de alguna enfermedad de algo también y estáis en ese periodo de pues de calma ¿no? de estar en tranquilidad y en reposo mira el 10 de oros te está diciendo que el dinero te puede llegar por esta nueva formación que te he dicho antes a futuro si tú te preparas y te formas vas a tener unos ingresos asegurados de por vida eso es lo que te están diciendo en este en este momento las cartas tienes las de copas tienes el 3 de oros y tienes un 2 de bastos algunos os vais a juntar con otras personas para idear hacer algo o bien porque sois buenos artesanos sabéis hacer algo de artesanía y vais a poner en marcha algún algún proyecto para vender vuestros productos y te vas a asociar te vas a juntar con otras personas y aquí vas a tener una vía de ingresos importante porque aquí en este plano es que se abren las puertas que los caminos se van a abrir con una idea que tú vas a tener y que te vas a juntar con otras personas y vais a construir algo con algo que vosotros sabéis hacer con las manos y eso lo vais a exponer lo vais a vender y de ahí va a venir una fuente de ingresos que pueda ser un poco inesperada pero que va a ser muy buena fuente de ingresos y tenéis muchos tenéis esa un poco esa idea en la cabeza así que no la mantengas más tiempo ahí aparcada sino que vayas poniéndote en marcha bueno vamos a continuar vamos a ver tema sentimental vamos a ver cómo están las energías primero para las personas que ahora mismo tenéis una relación de pareja cinco de copas ocho de copas cuatro de espadas una situación una relación perdón una relación que está parada que no evoluciona que no avanza qué pasa qué pasa con esto pues que tú tienes desilusión porque tus expectativas o tus ilusiones no las estás viendo que se cumplan no las estás viendo realizadas dentro de esta relación de pareja puede que haya aburrimiento puede que haya demasiada monotonía en esta relación pero sí que es verdad que tú tienes descontento porque tú te habías a ver tú te habías hecho unas ilusiones te habías bueno pues tus expectativas lógicamente en esta relación y ves que no se están cumpliendo también puede que la relación se esté interrumpiendo o se vaya a interrumpir y puede haber reconciliación más adelante y se reanude la relación pero aquí a ver la relación no está en su mejor momento y esta carta es una carta el cinco de copas que en las relaciones no me gusta nada porque siempre nos habla de relaciones que no llegan a buen puerto así que bueno pues estamos delante ahora iremos viendo siguientes cartas pero estamos delante de una relación que bueno pues que no ahora mismo con estas energías no parece que evolucionen y vaya a evolucionar el ocho de copas que nos está diciendo que tu pareja se está sintiendo que está dentro de un compromiso que le ata por lo tanto es un amor que no va a llegar a su plenitud va a haber decepción esta persona también está decepcionada no solamente estás decepcionada tú sino que también tu pareja está decepcionada con la relación no hay que olvidar que la otra persona siempre no es al cien por cien responsable en la relación siempre una relación es de dos y suele ser al cincuenta por ciento perdón esta persona tiene grandes deseos de huir de esta sensación si no lo ha hecho ya es porque también tiene temor de romper el compromiso o tenga algo de dependencia en esta relación pero la relación está como muy extraña también también estas energías nos hablan de de reconciliación vamos a ver las siguientes cartas que nos dicen pues sí mira pues fíjate lo que ha salido ha salido las de copas ha salido el dos de copas pues esto va va a cambiar bastante puede que os deis una tregua puede que os concedáis un tiempo para recapacitar para pensar en ese tiempo a lo mejor que os distanciéis os deis cuenta que verdaderamente tenéis sentimientos de amor el uno por el otro yo creo que eso es lo que va a pasar que os vais a dar cuenta que verdaderamente tenéis sentimientos de amor el uno por el otro y la rutina os ha matado porque está claro los de copas es amor entre dos personas amor de pareja así que sí que va a haber esa esa reconciliación y ese cambio claro que sí que lo va a haber yo lo veía complicado pero aquí está mira la carta de la templanza te está diciendo más de lo mismo que es un amor sin pasión que hay apatía pero que dice que que se toma un poco de distancia de la relación o de la persona que te juntes con otras personas para pues para distraerte para no estar con la mente pensando todo el tiempo en la relación y en la situación que que te distraigas un poco que socialices que quedes con familia que quedes con amistades que hagas un poquito vida social un poco para sacar de tu mente un poco en la situación que te relajes y y yo veo que las cosas van a fluir lógicamente porque claro este dos de copas a mí ya me está hablando de muchas cosas me está diciendo muchas cosas que va a haber una unión sentimental y que y que la relación va va a estar que vais a estar unidos vamos a ver que es que va a haber unión que va a haber unión por lo tanto sí que es verdad que se va a producir la reconciliación ¿de acuerdo? vamos a continuar vamos a ver ahora personas que estáis en estos momentos sin pareja que no tenéis una relación sentimental personas que estáis solteras que estáis solteros que estáis viudos viudas divorciados divorciadas da igual pero no hay una relación bueno pues mira este dos de bastos que acaba de aparecer es que las puertas se van a abrir nuevas posibilidades van a llegar a tu vida tenemos un tres de copas tenemos un seis de espadas el tres de copas es momentos de celebración momentos de juntarte con la familia ir a algún evento y aquí tenemos un viaje puede que tú vayas a viajar a algún sitio pero no lo haces sola no lo haces solo este viaje vas con otras personas puede que vayas a visitar a familiares o familiares que vengan a visitarte a ti pero es más como que tú vas a hacer un viaje que vas a visitar a otras personas y que esas personas bueno pues están como disfrutando de la alegría de que te van a volver a ver y que os vais a juntar porque aquí hay una junta una reunión de familia de personas que hace mucho tiempo que no estáis juntas y hace mucho tiempo que no os veis puede ser un acontecimiento un aniversario una boda y esto va a dar lugar a esta reunión familiar bueno tenemos aquí el caballero de copas el as de copas el cuatro perdón bueno es que el cuatro es un arcano mayor el cuatro pero es el emperador bueno pues creo que que el amor va a hacer acto de presencia muy rápidamente ahora sí te voy a decir una cosa vas a conocer a una persona con muchísimo carácter una persona muy autoritaria también te lo digo y controladora le gusta tenerlo todo bajo control no es que te quiera controlar a ti no es que cualquier acontecimiento cualquier cosa que se vaya a hacer le gusta todos los detalles tenerlos controlados no le gusta que nada surja al azar vale así que bueno pues es una persona posiblemente sea algo mayor que tú pero eso no es nada eso no tiene ningún sentido la edad la carta de la templanza la carta del cuatro de espadas y el dos de copas madre mía si es que esto está aquí es que está el amor aquí te dice que que dediques tiempo a alguna actividad de ocio que a ti te guste que te proporcione felicidad que te proporcione satisfacción y te dicen que que no te precipites porque puede que estés como un poco ansioso un poco ansiosa de conocer a alguien de no seguir solo de no seguir sola de tener esa compañía de tener esa ilusión de tener una relación de pareja que tengas tranquilidad mental que no precipites las cosas que que estés tranquilo relajado que el amor ya está aquí que tenemos un dos de copas que nos está diciendo que el amor está haciendo acto de presencia ahora con esta persona que yo te digo que es de mucho carácter es es una persona de bastante carácter pero porque ha vivido muchas situaciones es una persona con mucha experiencia es una persona que puede que se dedique al mundo de los negocios ha conseguido muchas cosas ha tenido sus derrotas ha tenido sus triunfos está muy curtida en la vida porque tiene cierta edad y está muy experimentada vale pero la figura de esta persona a ti te va a aportar bastante equilibrio vas a vivir con bueno pues con felicidad y con equilibrio una relación romántica sentimental muy bonita porque aquí hay amor por parte de los dos que es lo más importante eso es lo más lo más importante bueno pues esta es tu lectura espero que te haya dado un poquito de luz un poquito de claridad alguna pregunta que tuvieses y recordarte que a todas las personas que estáis suscritas al canal entráis en ese sorteo de esa lectura que regalo a la semana personalizada conmigo y si no estás suscrito pues no te olvides suscribirte para participar en el sorteo os deseo un día lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz un día lleno